Sí, es así, en una moto que allá por el año 60, mi papá, Juan Carlos, venimos de una familia, la familia Leso está muy relacionada a todo lo que sea en el lugar, llamándole Los Pierros. Bueno, a él le gustaban las carreras, vivía en el campo y armó esa moto, el cuadro, la suspensión, las masas, las llantas, consiguió ruedas 28 en ese momento, las achicó para 26 pulgadas y bueno, después él quería correr en moto. Consiguió un motorcito, el Cusiolo, que es un motorcito que fabricó Ducati después de la Segunda Guerra Mundial para poner las bicicletas, consiguió un motor de eso y se lo puso a la moto. Anduvo, se dio el gusto, corrió, anduvieron acá en Reconquista, en Vera creo que corrían, una vez creo que fueron a Goya, la época de Bachicha, de Corti, de Bornisen, de Reconquista, como para dar una referencia de la época. Acá en Malabrigo estaba constituido el motoclub Federico Siguen, donde estaba la pista, y bueno, esto es en grandes rasgos, así, la historia de esta moto. Quedó abandonada por muchísimos años, rescatamos el cuadro, le faltaron algunos pedazos, lo reconstruimos, y al motor también se habían perdido piezas, porque como era una moto que la había hecho para carrera, hicieron el, fundieron el cilindro, tapa de cilindro, él hizo todas esas cosas, bueno, eso se perdió. Y bueno, rescaté con amigos, yo ando en un camión viajando, y donde hay un taller con un portón abierto, entramos, conversamos, hacemos de amistades, y bueno, conseguí los repuestos para armarlo. Me ayudó en esto un hombre de Fran, don Víctor Gruza, que es una persona que se dedica a restaurar moto, tiene una belleza de moto restaurada, tengo amistad con él, y él me dio una mano para llegar a eso. Y en realidad esta es la primera salida que hacemos, la primera muestra que hacemos, después de un montón de años, y bueno, y un poco también el incentivo y la inyección que le, para mi papá. Uno cuando es joven por ahí, dentro de lo que nos gusta a nosotros, las motos, los autos, he tenido otras motos, y hemos hecho desastre con la sierrita, con la moladora, y llega una edad que por ahí uno piensa de otra manera, lo más viejo, digamos, le va dando más importancia, y bueno, quería restaurar algo, por supuesto que lo más fácil era una moto. En mi familia, tío y yo tuvieron motos gilera, que a mí cuando era chico me la hacían lustrar, así que, bueno, y esta moto, sí, yo tenía alrededor de 20 y pico de años, un vecino, digamos, era novio en ese tiempo, y yo lo veía pasar a este muchacho por al lado de la casa de mi suegro, y sabía dónde estaba la moto, había, hay otras motos, pero esta moto, si bien estaba abandonada, estaba entera, o sea, con repuesto gastado, que había que recuperarlo, pero estaba, no le faltaba nada. Y entonces llegué a conversar con él, un día que me decidí, cortito fue la visita del negocio, y traí a cargarla la moto, así de, y bueno, por supuesto hubo que desarmarla enterita, enterita, y empezamos de cero, hace dos años más o menos, y bueno, acá está. Bueno, Orlando, desde ya. Es casi original. Estamos viendo, impecable. Hay detalles que tal vez, ustedes no lo ven, pero tienen algunos detallecitos, pero bueno, todavía no está terminada. Un chichecito, un chichecito. Nosotros queremos agradecerte, Orlando, Eureka es un programa que muestra, como te decía antes, lo que a la gente le gusta hacer, y no hay nada más lindo que este ejemplo, digamos, de lo que a vos te gusta hacer, y encima que viene de familia, y tenerlo también a tu viejo para compartir este momento, así que nosotros simplemente agradecerte. Sí, era una de las metas poder terminarle la moto a él, y presentarle, este, un poco para que, no sé si será alegría, pero digamos, porque hace rato que la tenemos, y claro, yo pienso que alguna vez habrá pensado esto, no va a terminar más, nunca, no la hemos podido ver, pero bueno, él hoy con sus 84 años puede verla, y está acá. Y está acá.